El día de hoy hubo unas declaraciones fuertes que hizo Héctor Gómez Trujillo, jefe estatal del Partido Acción Nacional Declaraciones, que hablan de un supuesto delito electoral que se cometió la noche del día de ayer. Esto lo acaba de decir hoy Héctor Gómez, para comentarlo y escuchando ya el audio, ya está en la línea telefónica mi compañero Alberto Torres, a quien saludo y agradezco. Beto, buenas tardes. Y antes de hacer el comentario, si me permites, vamos a escuchar el audio, por favor. Adelante, Juan José. Escuchemos, Héctor Gómez. A las once de la noche aproximadamente identificó a un grupo de PRI movilizando expensas con el logo de Wilfrido y de Ernesto Núñez, seguramente para coaccionar y comprar el voto. Ahí están los hechos, están denunciados, se denunciaron en su oportunidad. Gente voluntaria del partido que está trabajando, pues cuidando que no hagan estas trapacerías, los identificó por la central de abasto. Llegaron, llegaron, se denunció ante el Consejo Municipal del Yen y llegó el Consejo Municipal del Yen. Y lo preocupante es esto. Obviamente lo preocupante son las despensas. Claro que se está coaccionando el voto, se está pretendiendo coaccionar el voto. Sin embargo, lo más preocupante es que llegaron elementos de la Secretaría de Seguridad Pública del Estado y resulta que el país al revés, que los denunciantes fueron detenidos, gentes, brigadas, voluntarios de Acción Nacional, que denunciaron los hechos flagrantes de violación a la normatividad, llegaron y fueron detenidos por la Dirección de Seguridad Pública del Estado. El denunciante, acusado y llevado a Barandilla y al Ministerio Público. Ahora resulta que nos tenemos que cuidar de los elementos de seguridad pública del Estado. Ahí está ya el audio, lo que dijo es realmente fuerte lo que está comentando Héctor Gómez. ¿Y qué pasó, Beto? O sea, ¿qué información tienes tú? A ver, platícanos, por favor. Así es, Juan José. Bueno, pues como bien lo menciona Héctor Gómez y como bien lo escuchamos a través del audio que previamente hicimos llegar, bueno, Juan José, las cosas estuvieron más o menos así de esa manera. Sin embargo, ya estableciendo los hechos contundentes y tal cual fueron, en realidad fueron dos camisetas, las que se encontraron y una gorra. Las despensas, según se pudo observar en el video que ellos mismos mostraron, no aparece ningún logo de ningún partido político. El vehículo en el que viajaban estas despensas y estos dos jóvenes, no un grupo de dos jóvenes, no llevaba logos de ningún partido. Segundo, básicamente en lo que funda el ciudadano presidente del Comité Directivo Estatal esta situación es en que existe la presunción. Más adelante, Juan José, lo cuestionamos sobre este mismo asunto. Fue una cuestión ahí muy cerrada porque no se quería decir bien las cosas abiertamente como estaban, sino simple y sencillamente la denuncia que puede ser exclusivamente mediática. Aquí cuestionamos al consejero presidio, al presidente del partido, y bueno, le pedimos que nos explicara en qué se fundaba el hecho de denunciar un supuesto o un presunto delito electoral. La situación de presunción es exclusivamente dos camisetas y una gorra que traían los muchachos que iban conduciendo este vehículo. No hay la total certeza, incluso Héctor Gómez, por hecho, bueno, pues, lo deja a las autoridades que sean quienes deslinden las responsabilidades y las hay en contra de quien resulte responsable, que en este caso pudieran ser los jóvenes o los propios aspirantes, tanto a la Diputación Federal como a la Presidencia Municipal. Hasta el momento, Juan José, yo quiero ser claro, hemos sido claros, transparentes en la información, quiero ser muy claro, no hay evidencia contundente que señale que esas despensas iban a ser o eran entregadas a militantes para coaccionar el voto. La ley establece, y esto quiero que me des oportunidad de puntualizarlo porque siempre hemos sido muy claros, la ley establece que para que sea coacción al voto debe de ser en flagrancia cuando se están entregando y que a la par existan credenciales o listas de elector, en ese momento Juan José se convierte en un delito electoral y cuando es en flagrancia, ayer por la noche, a las 11 de la noche, sí, efectivamente hay un camión, un camión más o menos pequeño, pero bastante lleno de despensas, con bolsas transparentes, absolutamente ni siquiera traían bolsas que tuvieran el logo de algún partido, llevaban efectivamente productos alimenticios exclusivamente. Los dos jóvenes que cuando se vieron acosados por ocho personas que llegaron y les tomaron fotos y los detuvieron, intentaron darse a la fuga. Esto motivó que el agente de Acción Nacional, bueno, pues los retuviera y los retuvieron a la fuerza, al grado tal que uno de ellos o los dos, presuntamente, Juan José, están golpeados de la boca, hubo sangre ahí. Entonces, como hubo manoteos y jaloneos, llegó la autoridad, detuvo a todos por cuestiones de riña. Es presuntamente también, Juan José, no es una cuestión que esté toda totalmente clarificada, es una cuestión de riña, y por tal razón los llevaron a Barandilla. Ya en Barandilla, Juan José, todos fueron interrogados, todos fueron presentando su declaración preparatoria, etc. Lo que sí no está bien y que no estoy de acuerdo yo, Juan José, es que después de que se presentó la declaración preparatoria, la agente de Acción Nacional fue llevada a la parte de abajo del Ministerio Público, donde están los separos. Les fue tomada la fotografía de derecha, izquierda, de frente, y tocar un piano. Tocar un piano, como se dice vulgarmente en ese argot, de las personas que ya han pasado por esa situación, como el licenciado Elorriaga. Exactamente, Juan José, pero yo creo que en esta situación no debió haber sido de esta manera, la autoridad no debió haber fichado a las personas que llegaron por esta situación, porque no es un delito ni grave, Juan José. Es exclusivamente un jaloneo, una pequeña riña en la calle, que no amerita más que una falta administrativa, una multa de 30, 40 pesos, y vas para afuera. La verdad, Juan José, yo siento que se extralimitó la ley al haber fichado a la agente de Acción Nacional, y yo me imagino que también lo hicieron con los jóvenes que llevaban las despesas. Así las cosas en Acción Nacional. Acción Nacional presentó esto, sin embargo, cuando ya le cuestionamos a la ciudad, el ciudadano presidente, él, bueno, reconoció que es un acto de presunción exclusivamente. ¿Por qué? Porque para ellos es suficiente dos gorras y una cachucha, digo, dos camisetas y una cachucha, con los logos ahí de Ernesto Núñez, y que, bueno, eso es suficiente para que esto fuese una cuestión de delito electoral. Ellos mencionan que han tenido vigiladas a estas gentes donde están repartiendo las despensas. La cuestión hubiera sido, Juan José, que los dejaran llegar, que los hubieran seguido y dejaran llegar a donde llevaran las despensas, y que entonces ahí sí se hubiera hecho en fragancia del delito. Sin embargo, las cosas se hicieron anticipadas, y bueno, hasta ahorita ellos salieron, después de las once de la noche que fueron retenidos, hasta las ocho y media de la mañana, Juan José. Eso es lo que tarda la ley en determinar si hay o no un delito de ese tipo, de esas características en una situación en la que fue exclusivamente un jaloneo y una riña ahí, pues callejera. Esto es lo que tarda la autoridad en determinar que pueden salir libres. Ellos salieron a las ocho y treinta de la mañana. Entonces, tanto los jóvenes que vivan en la camioneta como la gente de Acción Nacional. Pero aquí cabe otra cosa más. Los policías, Juan José, detuvieron a una periodista, que no tenía nada absolutamente que ver con los hechos. Llegó después de que se suscitaron los agravios, y ella llegó con un fotógrafo a tomar fotografías, aunque es de Acción Nacional, fue retenida por ser parte de Acción Nacional. ¿A quién fue? ¿A quién fue? ¿A quién fue? ¿A Zayín? Nuestra compañera Zayín, sí, efectivamente. Y bueno, pues fue retenida y también tocó piano, tomaron la foto con número y todo. O sea, yo creo que aquí hay un abuso de autoridad. Y yo, en lo personal, urgiría a Acción Nacional a que presentara una denuncia entre derechos humanos. Ya que derechos humanos estaba ahí, Juan José, antes de que pasaran a tocar piano, y les dijeron, ya ahorita les van a dar su hojita para que se vayan. Pues no, se salieron los de derechos humanos y los agarraron y para abajo y a tocar piano y a fichar. Ya escondidas de derechos humanos. No, pues... Aquí las cosas se complican, Juan José. No tanto en las situaciones de las despensas, yo lo dejo como un chisme de lavadero, como una riña en la calle, como una presunción de que pudo haber sido, pero como no hay manera de comprobar que efectivamente iban destinadas a coaccionar el voto, no hay manera de que esto pueda proceder ante ninguna instancia. Es mi apreciación porque lo hemos visto en todos los otros procesos que hemos vivido durante muchos años. Bueno, hoy la situación que sí estoy viendo es el abuso de la autoridad, la falta de atención de derechos humanos hasta que la gente saliera y también de Acción Nacional de no presentar inmediatamente una denuncia entre derechos humanos y también ante la Procuraduría por esta fragancia que tuvo hoy las autoridades del Estado, Juan José. Oye, entonces, ¿qué pasó? O sea, ¿se pasaron de ave? Pues ya estamos tocando el piano y todo eso. ¿Se pasaron de ave, no? ¿No el asunto o cómo? Pues sí, Juan José, así fue la cuestión. Mira, aquí tenemos una foto. Gracias, me la hizo Daniel Caravantes. Aquí se ve. Una de las fotografías que me llegaron en Twitter, cómo se ve a dos chavos con despensas efectivamente en bolsas de plástico transparentes. Y a los dos chavos en el suelo. Así es, lo tenían ahí en el suelo porque, bueno, pues no querían que se pelaran. Los chavos se quisieron ir, los retuvieron entre el jaloneo y el manoteo, pues les escocaron un par de cachetadas que solamente uno por ahí sangró un poco de la nariz. Y esto motivó a las autoridades de la Secretaría de Seguridad Pública para agarrar a todos. Y ahora sí, como dijo aquel, me llevo el balón y me los llevo a todos y todos al tanque. Así están las cosas, mi querido Juan José, con esta autoridad. Y ahora, bueno, pues ahora sí que hay que estar lejos donde se haya una bronca, hay que mejor retirarse porque si no llega ni usted por mirón, también va para atrás, caos. Pues mira, lo único que me queda por decir después de la forma en cómo hemos estado usando el lenguaje, mi estimado Beto, es ¡chale! Mira, ya está la foto, ya la pude bajar, pudiéramos verla. Así, ahí está ya. ¿Qué tal, eh? Le quitamos lo de Alberto Torres tantito. Sí, en el piso dos chavos, se ven las despensas, bolsas de plástico. Uno tiene una camiseta como de Wilfrido X, pero los dos chavos están cubriendo la cara, el rostro. Voy. Creo que se va a poner sabroso el domingo, ¿verdad? No, no, pues ya con estos antecedentes, pero además, Juan José, esa es una parte solamente de la rueda de prensa. La otra... Si la otra, me permites un momento, porque es respecto a lo que dijo el secretario de gobierno, la convocatoria. Así es. Entonces, permíteme nada más ir a un ajuste y vamos a regresar ahora con esa información. Esto es Frecuencia Informativa Libre.